En este momento vamos a ver una herramienta imprescindible en cualquier taller o laboratorio, que es la fuente de alimentación. Nos recuéntanos alguna cosilla sobre esta fuente, por ejemplo. Es una herramienta de hecho indispensable y que nos ayuda a ver mucho y ver el comportamiento del dispositivo. Lo que hacemos con una fuente de alimentación es, en mayoría de los casos, simular el voltaje de la batería y limitando la corriente que nos puede entregar para poder diagnosticar unos dispositivos u otros. En esta imagen tenemos la fuente, justo la que tenemos aquí, y es una fuente, no es la más barata de todas, podéis encontrar unas mucho más económicas, pero esta fuente es de calidad. Y además tiene varias funciones que otras fuentes no tienen. Por ejemplo, estos botones de memoria son algo cómodos o prácticos para si trabajamos con varios dispositivos a la vez. Por ejemplo, podemos estar trabajando con un smartphone y también podemos estar trabajando con un portátil. Por supuesto, el portátil corriente que maneja los dispositivos no es la misma. Y es muy fácil o práctico tener, por ejemplo, memoria número 1, 4 voltios 2 amperios, y la memoria número 3, por ejemplo, la ponemos a 19 voltios 3,7 amperios. Ya la tenemos guardada. Es algo práctico y útil. ¿Qué más? En este punto podemos recomendar a un técnico que empiece que haga una inversión desde el primer momento, porque si compra una fuente de alimentación barata, seguramente con el tiempo se le va a quedar corta y va a necesitar otra de mejor calidad. Exactamente. Cuando estás hablando de que se le va a quedar corto, estamos hablando del voltaje corriente que es capaz de entregaros la fuente. Es una fuente de hasta 30 voltios y 5 amperios de consumo. ¿Qué quiere decir? Que tanto podemos alimentar un smartphone, como un portátil, como cualquier otro dispositivo electrónico que necesitamos reparar hasta 30 voltios y 5 amperios. Exactamente. Son datos que hay que tener en cuenta antes de adquirir una fuente. Otra cosa que tiene esta fuente es Overcurrent y Overvoltage Protection. Quiere decir que está protegida sobre corriente y sobre voltaje. Es una función que sinceramente no utilizo mucho, porque para buscar un consumo, un corto de la placa, lo que va a hacer la fuente es apagarse. En este caso, lo que sí suelo hacer es limitar la corriente. Entonces trabajo, empiezo, por ejemplo, en medio amperio, un amperio, un amperio y medio, y nunca lo limito, porque si limitamos, si utilizamos esta función, cuando supere la corriente, nos demanda, si tenemos un corto de circuito, porque queremos ver, queremos que se caliente, el componente de la fuente se va a apagar, nos lo va a proteger. Entonces, son funciones que tiene, que las podemos utilizar en determinados momentos, pero para el diagnóstico de dispositivos, sobre todo si tiene un consumo en corto, no sería correcto. Vamos a ver un ejemplo práctico de la fuente de alimentación, para qué nos sirve en un teléfono, para un iPhone. ¿Qué es lo que vamos a poder ver aquí? Antes de nada, lo que he comentado anteriormente, tenemos que escoger el voltaje. Un voltaje prudente sería, para poder alimentar un teléfono por su contacto de la batería, sería entre 3,8 y 4,1, 4,2 voltios, si estamos hablando de Android, de dispositivos Samsung, podría ser. En iPhone, con 4 voltios, 4,1 tenemos más que suficiente. Amperaje, más de 2 amperios, 2 amperios y algo, no hay ningún iPhone que consuma más en su proceso de arranque, y menos cuando está trabajando normalmente. Sin embargo, si vamos a conectar una placa base, o un dispositivo, o una fuente de alimentación, sin saber lo que pasa con el dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es limitar la corriente. Vamos a empezar con muy poca corriente. No le podemos dejar 2 o 3 amperios en un dispositivo, que no sabemos si tiene un... El estado. Exactamente. Entonces, encendemos, bueno, de hecho, aquí es otra de las ventajas que otras fuentes no tienen, fijaros qué es lo que acabo de hacer, estaba intentando encenderla, no, esta fuente tiene su propio botón de encendido, que ya es una ventaja, que hay muchas fuentes que no lo tienen. Entonces, habéis visto lo que ha hecho, se han cargado los condensadores. Eso es consumo stand-by. Bueno, el dispositivo está listo y esperando la acción de encendido o lo que sea, o cualquier otra acción que esté esperando. Está en modo de espera. Entonces, no tiene ningún tipo de consumo. Si presionamos el botón, vamos a ver qué hace ahora. Exactamente. Pero, como hemos limitado la corriente anteriormente, si la que hemos limitado en 400, el dispositivo no va a arrancar. Es un gran fallo o algo que si no lo sabes, o lo tienes limitado a medio amperio, y no te has dado cuenta y lo tienes así, lo vas a encender, va a estar el teléfono en bucle. Por eso es importante saber configurar nuestra fuente. Exactamente. Tenemos que saber perfectamente en qué voltaje y amperaje estamos trabajando antes de hacer ninguna cosa con el dispositivo. En este caso, vamos a encenderlo. Y ya hemos visto el consumo en stand-by. Ahora tenemos que ver el consumo en reposo. ¿Qué quiere decir consumo en reposo? Quiere decir que un dispositivo, una vez haya encendido y está funcionando, cuando bloqueamos o apagamos la pantalla, se tiene que ir casi a cero. Porque si no, lo que va a hacer es consumir, va a drenar nuestra batería. Y es una herramienta para detectar fallos, que también nos sirve. Efectivamente, porque entraban bastantes teléfonos en los talleres, los cuales los clientes se quejan de que tienen un consumo excesivo, que la batería se descarga rápidamente. Y la fuente nos va a servir para detectar ese tipo de fallos. Exactamente, porque el cliente no te va a decir que tiene un consumo, te va a decir que la batería dura un poco. Cambia verdad. Y nosotros con la fuente podemos ver si el consumo en reposo es correcto o es incorrecto. La fuente nos va a decir eso. Luego ya nosotros tenemos que determinar qué es lo que está causando que tenga un consumo mayor. Exactamente, pero si nuestra fuente en modo reposo, quiere decir, modo reposo es teléfono encendido con pantalla apagada. Hay que decir que a veces tarda unos minutos en entrar en ese modo de reposo. Y si tenemos Wi-Fi, Bluetooth, tarjetas sin puesta, le va a costar más. Claro, hasta que se queden estabilizados todos los procesos que se realizan en el arranque del sistema operativo, ¿verdad? Exactamente. La prueba inicial sería hacerla en modo avión, desconectar todo. Sí, Wi-Fi, cobertura... Exactamente. Entonces, así vamos a saber si realmente el teléfono tiene un consumo en reposo o no. Ahora mismo, como estamos simulando lo que hemos dicho, estamos simulando una batería con la fuente. Tenemos el teléfono conectado mediante este cable. Y nos está diciendo que es una fuente muy precisa. Realmente las fuentes que vais a encontrar este último dígito no lo vais a tener. Si os podéis permitir una fuente que os muestre hasta aquí, mejor. Pero este consumo lo vamos a ignorar porque esto no es consumo. Porque el teléfono está encendido. Eso es. Yo creo que el matiz de tratar de comprar una fuente que en el visor de amperios tenga cuatro dígitos es muy recomendable. Porque nos va a dar más información que uno de tres dígitos. Exactamente. O tres dígitos después del cero. Vamos a ver, siempre que vemos que el teléfono llega a cero. Cuando llega a cero me refiero a este dígito. Después de ver ese comportamiento lo que tenemos que hacer es volver a presionar el botón de encendido y ver si realmente está encendido. Como en este caso. El teléfono sigue encendido. Porque también pasa veces que el teléfono se apaga, se nos mueve el cable, vemos que ha llegado a cero y no sabemos si se ha desconectado el cable, si el teléfono se ha apagado o no. Claro. Y hemos visto como cuando has pulsado el botón de encendido, al iluminarse la pantalla, el consumo aquí ha subido. Vale. También podemos utilizar, ya que hemos hablado de modo avión, también podemos utilizar la fuente para detectar fallos en módulos Wi-Fi, Bluetooth o GSM. Porque si vemos que en modo avión no tenemos consumo y solo tenemos consumo cuando hay Wi-Fi activado y no está conectado, o Bluetooth o tarjeta SIM, podemos deducir o ver que el problema viene de ahí. Nos ayuda a resolver problemas o dudas. Gracias por ver el video.